Bueno, nosotros idealizamos excesivamente a los españoles. Originalmente esta región acá que tenemos entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico al norte y al occidente, el mar Mediterráneo hacia el sur y hacia el oriente. Esto no se llama España originalmente, esto se llama Península Ibérica. Y en el tiempo antiguo, más o menos cuando los conquistan los romanos, encontramos la división de todo este entorno en varias regiones. La Septimania, Tarraconensis, Cantabria, Astura, Galaesia, Lusitania, Bética y Cartaginensis. Después de la conversión del imperio romano al cristianismo y se establece gobiernos y reinos cristianos por toda Europa, esto es lo que se llama la Edad Media o la época de los señores feudales, del feudalismo. Más o menos hacia el año 700 ingresa una gran cantidad de invasores árabes ya musulmanes hacia el año 700 de esta era y establecen en el sur de España un reino, un estado que se llama Al-Andalus. Todo el sur de España es invadido por árabes. En el norte tenemos el reino de Asturias y el reino de Navarra, condados catalanes y otros reinos que se llaman marca hispánica. Esto duró desde el año 700 hasta el año 1492, un poquito menos de 800 años de invasión árabe en la península ibérica. Pero es precisamente en 1492 que los reinos cristianos del norte deciden una contraofensiva en contra de los reinos árabes del sur y los reducen hasta un pequeño reino que se llama el reino de Granada Cabal en el sur. Entonces se forman dos o tres grandes áreas. El reino de Castilla que está formado por una variedad de reinos, reino de Galicia, Asturias, el señorío de Vizcaya, el reino de León, Toledo, Córdoba, Sevilla, Jaén, Murcia y el reino de Castilla propiamente dicho pasa a ser la corona de Castilla en color amarillo. Hacia el oriente tenemos el reino de Navarra y la corona de Aragón y hacia el occidente el reino de Portugal. Finalmente Castilla vence al reino de Granada y se consolida como la principal fuerza política en la península ibérica. España propiamente dicha no existe todavía y ahí es cuando Cristóbal Colón llega a América. Aquí tenemos una representación idealizada de la llegada de Colón a tierra firme en América. En las islas Bahamas vemos de un lado los indígenas nativos, por el otro lado vemos a un sacerdote español y en medio Cristóbal Colón y del otro lado los marineros que ya estaban desesperados, que ya no tenían nada que comer. Esta es una versión idealizada de ese momento. La verdad es que Cristóbal Colón desencadenó grandes tragedias en América. Aquí es donde puede arrancar nuestro video explicativo del día de hoy que se llama La decadencia del imperio español. Vamos a ver que durante el descubrimiento los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón les llaman el Papa Alejandro VI, en ese tiempo el Papa, les llama verdaderos reyes y príncipes católicos porque habían vencido a los musulmanes árabes del sur de España y habían restaurado la fe católica en la península ibérica. Hay que notar que el Papa Alejandro VI era catalán, es decir, era también de origen español. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron en 1469, pero con la condición de que Fernando no podía ejercer su autoridad real sobre los reinos que gobernaba Isabel, porque Isabel obviamente controlaba mayor cantidad de territorio en la península ibérica. Como lo podemos ver aquí, Isabel de Castilla llegó a ser reina de Castilla después de una lucha sucesoria en contra de varios de sus parientes. Mientras que Fernando de Aragón heredó el derecho a ser rey de Navarra, Aragón, Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Nápoles, Valencia, conde de Barcelona. Es decir, el hombre tenía una gran cantidad de títulos también, esto de ver por herencia de su padre. Cuando ellos, cuando la reina Isabel muere, se puede decir que se da el inicio del imperio español y de entre todos los descendientes de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, el que queda como heredero es Carlos I, quien es hijo de Juana de Castilla y de Felipe de Austria. Ahora hay que ver pues que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron los reyes católicos. Financiaron e iniciaron la empresa de descubrimiento de América, estableciendo localidades comerciales, pero todavía no había un proceso de conquista. Cuando entra Carlos I, su nieto, él era nieto de estos dos reyes, entonces fue cuando propiamente se inició el proceso de conquista del Nuevo Mundo. El proceso de conquista del Nuevo Mundo fue extremadamente traumático para los indígenas. Los españoles traían armas de hierro, tecnologías de fusiles, de cañones, mientras que los indígenas apenas se podían defender con sus armas tradicionales, porque nunca habían tenido la necesidad de desarrollar esas tecnologías, ya que siempre habían vivido aislados. Entonces, la tragedia, el genocidio y luego la esclavitud de los indígenas fue el resultado de este proceso de descubrimiento y conquista. Entonces, vamos a ver pues que el rey Carlos I de España también era Carlos V, emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano. Él entonces virtualmente y en realidad era rey de Castilla, de Aragón, de Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Milán, del Franco Condado, de Flantes y del Sacro Imperio Romano y de Austria, por herencia. Y al mismo tiempo era rey de todas las indias occidentales. Además, ya para ese tiempo ya habían llegado lejísimos los conquistadores. Entonces, los territorios que controlaba este rey Carlos I eran enormes. Podemos ver pues aquí nuevamente a este rey una representación pictórica. Él se llamó Carlos I de España y emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano, lo que hoy se llama Alemania. Hasta el momento todo parece bueno en nuestro imaginario acerca de lo que era España. Y repito que en ese tiempo España no existía. Es un error histórico decir. España era un territorio, pero políticamente era un grupo de reinos. Luego estalla un conflicto religioso entre el rey de Castilla, Aragón, contra el rey de Inglaterra. Por una cuestión de matrimonios y de religión. El rey en ese tiempo era Felipe II, hijo de Carlos I. Llamado del Prudente, él heredó los reinos de España. Nápoles, Sicilia, Portugal, los Algarves. En ese tiempo Portugal era parte de España. Nació en 1527 y falleció en 1598. Tuvo larga vida y fue hijo de Carlos I. Este rey Felipe entró en guerra contra Inglaterra, pero tuvo la desgracia de que su gran armada, lo que se llamaba la Armada Invencible, fue destruida por una tormenta justo en las costas de Inglaterra. En ese tiempo la reina de Inglaterra era Isabel I de Inglaterra. Adicionalmente en ese tiempo Francia, Inglaterra y Holanda otorgan patentes de corso a diversos personajes. Esto les autorizaba atacar y robar las flotas y las colonias españolas. Su éxito fue limitado, pero hicieron estragos en tierra firme. Entonces en Holanda e Inglaterra había gobiernos protestantes, es decir, anticatólicos, mientras que España era católica, Francia era católica. Pero había una gran envidia entre estos diferentes estados y lo que querían era eliminar o sacar a España del escenario. Esto duró bastante tiempo. Luego el 14 de abril de 1578 nace quien llegó a ser Felipe III de España, llamado el Piadoso. Fue rey de los reinos de España y de Portugal desde el 13 de septiembre de 1598 hasta su muerte. Era hijo de Felipe II y de Ana de Austria. Esta familia era de origen alemán inicialmente, es decir, ese era el origen de su estirpe. Luego se inicia otro conflicto, esta vez entre España y los reinos que dominaba en los Países Bajos, específicamente contra Holanda. Lo que sucede es que Holanda ya está reclamando posesiones en el Caribe y en Sudamérica y desarrollan una flota naval muy muy poderosa y con unas tecnologías constructivas superiores a la de los españoles. Entonces, el rey de España en este tiempo es Felipe IV, llamado el Grande o Rey Planeta. Fue rey de los reinos de España y de Portugal. Nació en 1605 y falleció en 1665. Este rey tuvo que enfrentar una variedad de conflictos, por ejemplo, la separación del Reino de Portugal y la influencia de un personaje muy poderoso en ese tiempo en la corte española, que fue el conde duque de Olivares. Esto generó muchos descontentos adentro de la corte y, como repito, se reanudaron guerras que duraron muchas décadas en contra de Holanda y Zelanda. Él tuvo un hijo que se llamó Carlos II, Austria, y se le llamaba El Hechizado. Él nació en 1661 y falleció en 1700. Este rey, al morir, dejó un grave conflicto en España que se llamó la Guerra de Sucesión Española, que duró desde 1701 hasta 1713, ya que él no dejó hijos. Y a pesar de que se le tacha de su discapacidad, probablemente genética, porque esta familia de los Austrias, de los Habsburgo, se casaban solo entre ellos, entonces se heredaron una variedad de enfermedades. Y hasta la fecha se sabe que casarse entre parientes cercanos provoca enfermedades en los hijos, pero ellos no lo conocían en este tiempo. Sin embargo, en esta época, durante el reinado de él, se estabilizó las finanzas, las arcas públicas, y se terminó el hambre en los territorios españoles. Fue durante su reinado que se fundó la Universidad de San Carlos, acá en Guatemala. Luego aparece otra etapa en la descomposición política y la inestabilidad del Imperio Español, que se llama el Conflicto Interno contra Cataluña. Sucede pues que este personaje fue el primer rey borbón de España. Se llamó Felipe, el duque de Anjou. Asumió el trono de España como Felipe V, era hijo de Luis de Francia, el Gran Delfín y de María Ana de Baviera. Este personaje entró a la política española debido a que el rey precedente, Carlos II, no dejó hijos. Entonces, hubo un gran conflicto entre las facciones políticas en España para decidir quién debía ser rey en tal caso. Este personaje, Felipe V, nació en Francia en 1683 y falleció en España en 1746. En el gobierno de este personaje, Felipe V, ocurrió un grave conflicto en España cuando, debido a la guerra de sucesión española, que había comenzado en 1700, se cedía el trono de España o de Castilla a Felipe de Anjou, quien era un príncipe de la Casa Real de Francia. Esto no le gustó a un grupo de países, la Gran Alianza de la Haya, formada por el Imperio Austriaco, Inglaterra, Holanda y algunos estados alemanes, Portugal y Savoia, quienes querían otro rey, que era Carlos de Austria, es decir, retorno a los Habsburgo. En 1705, los catalanes, es decir, los habitantes de Cataluña, proclamaron rey al archiduque Carlos de Austria. Esto, obviamente, enojó al ya entonces rey, Felipe V, y él invade Cataluña en 1714, es decir, nueve años después de que los catalanes se rebelaron. En 1716, se emite el decreto de la nueva planta y se eliminan las libertades políticas de Cataluña. Entonces, ya los diferentes estados, reinos, condados, etc., que tenían cierta libertad o autonomía dentro de la península ibérica, dejaron de tener esas libertades y, por lo tanto, se unifica el reino. Es en este momento que, propiamente, podemos decir que nace España. El heredero de Felipe V fue Fernando VI, que nació en 1713, ya esto ya es lo que se llama el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, y falleció en 1759. Su vida no fue muy larga. Él nació en España totalmente, siempre era descendiente de la familia Borbón, descendiente de la Casa Real Borbón de Francia, pero él ya era un rey español. Y sus padres fueron Felipe V de España y María Luisa Gabriela de Saboya. Después de Fernando VI, queda como rey de España su hermano Carlos III, quien gobernó durante 29 años, desde 1759 hasta 1788. Fue duque de Parma, fue rey de Sicilia, adicionalmente, antes de convertirse en rey de España. Luego viene uno de los acontecimientos más traumáticos que marca la salida de Europa de la época de las monarquías absolutas. Y esto es el final de los Borbones, de la familia Real Borbón, en Francia, cuando se da el episodio de la Revolución Francesa. Los reyes de Francia estaban emparentados por familia con los reyes de España. Después del anterior rey, Carlos III, viene a ocupar el trono de España, Carlos IV, llamado el Cazador. Fue rey de España desde 1788 hasta 1808. Es precisamente pues en la época del gobierno de este rey que se produce el episodio de la Revolución Francesa. Él dejó como hijo en España a Fernando VII, el último rey que fue también rey de las colonias americanas. Durante el reinado de este personaje se dieron varios hechos que cambiaron el escenario político de Europa, España, América y en general del mundo entero. La Revolución Francesa elimina la monarquía en Francia. La Ilustración se fortalece el pensamiento científico en contrapeso al pensamiento y a la influencia de la Iglesia. Sube al poder Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y éste decide conquistar toda Europa incluida España. En cuanto a la Revolución Francesa fue ahí donde se forma se puede decir el ancestro de los gobiernos actuales el Estado dividido en tres organismos o estamentos el organismo judicial el organismo ejecutivo y el organismo legislativo. tienen su origen en la Revolución Francesa adicionalmente se da la separación entre el Estado y la Iglesia y se le quitan privilegios a la Iglesia en general. Luego se produce la invasión napoleónica y las guerras de independencia es decir Napoleón Bonaparte ya en ese tiempo él eliminó los restos de la Revolución Francesa y estableció un imperio el imperio francés y él invade España para ese tiempo el rey es Fernando VII llamado el deseado pero fue muy impopular y ocupó el el trono por unos tres meses en 1808 luego fue expulsado y luego regresa otra vez al trono español desde 1814 hasta 1823 por escasos nueve años él nació en 1784 y falleció en 1833 y este fue el último rey que gobernó las colonias americanas fue durante esta etapa que se dieron las independencias de las colonias americanas bueno y este rey fue muy impopular no sólo en España y también impopular en América esto provocó que las primeras revueltas americanas dieran origen a la segunda etapa cuando ya se inician las luchas independentistas en América que duran desde 1808 hasta 1830 y finalmente las independencias americanas se consolidan entre 1831 y 1893 las repercusiones históricas para nosotros pues los pueblos protomayas dan origen a los mayas clásicos preclásicos clásicos y posclásicos que desaparecen estos mayas antiguos desaparecen más o menos hacia 1200 1400 ya a partir de 1400 ya se desplazan poblaciones mayas hacia el territorio de guatemala y a los grandes señorías mayas quiché cachiquel sotujil rabinalev y cuando ellos ya están creciendo o consolidándose viene la conquista española y aquí se da el caso de los mayas de la colonia que ellos sufren todos los acontecimientos que he narrado anteriormente después de la independencia ya tenemos la época de los mayas modernos en general se le llama maya a toda persona que habla nativamente el idioma maya descendiente de los idiomas protomayas son idiomas que no se hablan en ninguna otra parte del mundo y por esto los mayas de la antigüedad fueron uno de los pueblos mayas pero no fue el único pueblo maya que existió